El entelodonte, también conocido, como el cerdo del infierno, pertenece, a una familia extinta de mamíferos artiodáctilos. Estos últimos, tienen como característica principal, un número par de dedos, en sus extremidades. En 1878, el paleontólogo Edward Roncker, denominó el género como deodón. Mientras que la familia entelodontidae fue nombrada en 1910, por Richard Lidecker. A simple vista, es muy similar a un cerdo. Pero si de algo estamos seguros, es de su increíble agresividad, siendo muy peligroso y letal. Para conocer sus hábitos, aspecto y demás, tenemos que remontarnos hace 30 millones de años atrás. Durante la época del oligoceno. Más específicamente, América prehistórica. En lo que hoy en día es Nebraska, y Dakota del Sur, los bosques se convirtieron en claros, donde la supervivencia era simplemente difícil, los animales tuvieron que adaptarse a dicho estilo de vida. Igualmente, existían depredadores tan feroces, como el hienodonte, cuya mordida era increíble, entre otros. Pero al igual que ellos, el entelodonte, no tenía nada que envidiarle a sus contrincantes. Llegando a medir un metro de largo, y pesando hasta 270 kilos. La palabra entelodonte, significa dentadura perfecta. El mecanismo que tenía su boca, le daba una potencia formidable. Su fuerza al morder, la adquiría gracias a unos músculos bien desarrollados, que se localizaban justo bajo los grandes huesos de la mandíbula. Podían llegar a abrirse hasta 90 grados, cerrándose con más fuerza que un cocodrilo. Los primeros fósiles, fueron descubiertos en el año de 1850. Inicialmente, se pensó que se trataba, de un oso de gran tamaño. Pero luego de realizar distintas pruebas, y según los surcos de los dientes, se comprobó, que prácticamente, comían como cerdos. Actualmente, el pariente más cercano es el cerdo, teniendo rasgos de oso, e incluso de las hienas. Su dentadura, se encontraba compuesta por cuatro tipos distintos de dientes. Caninos, incisivos, molares y premolares. Esto sugiere, que muy posiblemente era un animal omnívoro. Lo que se traduciría, en que se alimentaba tanto de plantas, como de carne. En 1993, se hizo uno de los descubrimientos más importantes, se hallaron, un conjunto de vertebras que permitían analizar su espina neural, y que posteriormente, corroborarían lo antes mencionado. También se encontraron, cráneos de rinocerontes, con indicios de haber sido atacados por el entelodonte. Si observamos con detenimiento, la parte frontal de la boca, podemos ver, que al cerrarse, los dientes se entrelazan, formando una especie de jaula primitiva. Todo esto, sumado a que los dientes frontales están levemente inclinados, es una clara muestra, de que consumía grandes cantidades de carne. Las investigaciones se extendieron, por las grandes llanuras de Norteamérica. Tenía las mandíbulas dignas de un depredador, pero sus pezuñas y patas delgadas, hacían pensar a los expertos, que muy probablemente no era un buen cazador. Se presume, que era uno de los mayores depredadores de la época, al igual que el tiranosaurio Rex en el Cretáceo. En 1998, el paleontólogo Ken Sundell, encontró los esqueletos de siete pequeños camellos unidos. Los huesos tenían rastros de fuertes mordeduras, muy posiblemente causadas por un entelodonte. El anatomista Larry Wittner, recreó de forma electrónica, la superficie del cerebro de un entelodonte. Lo cual facilitó tener información acerca de su vista, la cual era prácticamente binocular. Esto lo lograba, gracias a que sus campos de visión se superponían, lo cual le proporcionaba una gran percepción, de todo a su alrededor. Su morfología, sugiere que no era tan ágil como otros depredadores, de hecho, sus huesos son muy ligeros si los comparamos con su cráneo. Contaba con distintos grupos de músculos, los cuales se extendían desde su espina dorsal hasta las patas, igualmente, desde la parte posterior de su cabeza, hasta la cola. El especialista en entelodontes, Scott Foss, sugiere que dicho animal, se valía de su tamaño y habilidad, para embestir a sus presas con fuerza. Una vez la víctima era doblegada, sus enormes dientes entraban en acción, partiendo y triturando lo que se pusiera entre ellos. Otro hallazgo de gran importancia, se dio al noroeste de Nebraska, en el parque geológico de Toadstool. Se trata, de huellas de rinocerontes, datadas en más de 30 millones de años, cuyo peso aproximado era de 200 a 300 kilos. Dave Nixon, es un paleontólogo que lleva 25 años analizando los fósiles del parque. Esto, nos arroja una mejor visión de cómo era el comportamiento, de aquellos animales en esa época. No solo se encontraron huellas de rinoceronte, también se hallaron fuertes indicios, de que algo los acechaba a la distancia. Un rastro de marcas, que nos hacen intuir la presencia de depredadores en la zona. Más específicamente, eran huellas de entelodonte, pero muy cerca de dicho hallazgo, se encontraron huellas pertenecientes a un hienodonte. Dicho animal, era uno de los carnívoros más peligrosos de Norteamérica. Contando con unas mandíbulas de gran tamaño, y sometiendo a las presas con sus afilados dientes. Los expertos teorizan, que el entelodonte dejaba que su contrincante se acercara más a la presa, siguiendo a la manada principal, pero guardando su distancia. La pregunta radica, en porque dejaría que su competencia, estuviera mucho más cerca de su comida. La respuesta, la encontraríamos en su extraño movimiento en zig zag, a 45 grados de las huellas de su presa. Dicho movimiento, puede explicarse, ya que muy posiblemente, el viento le indicaba la procedencia de los olores, orientándose a medida que se acercaba. Pese a que era un gran depredador, quizás prefería dejar que otros hicieran todo el trabajo, quedándose con la recompensa. Esto lo podemos corroborar, comparándolo con los depredadores de la actualidad. Quienes en un principio cazan a su presa, pero que posteriormente son ahuyentados por uno tal vez más grande y feroz, que termina quedándose con su comida. Esto nos lleva al comienzo del mioceno, hace 25 millones de años. Para este punto, el planeta se enfriaba de forma brusca, y en general, el ambiente comenzaba a cambiar drásticamente. Obligando al entelodonte, a tener que adaptarse o perecer. El ambiente se volvió mucho más árido, y por consecuencia más seco. Los fósiles encontrados en la zona, revelaron, que numerosas especies se extinguieron, debido a la escasez de vegetación. Entre esas estaba el hienodonte, al no terminar de acoplarse a la nueva era. Poniendo en peligro, la supervivencia del entelodonte. Su respuesta a un cambio como este, fue evolucionar, y de una forma extraordinaria. Su capacidad evolutiva le permitió crecer, alcanzando los dos metros de altura, y superando hasta 5 veces el tamaño de su predecesor, llegando a ser más grande, incluso que un bisonte de la actualidad. Esta nueva versión, recibió el nombre de Dinoius, que significa cerdo monstruoso. Su caneo podía llegar a medir hasta un metro. Pero, como era el estilo de vida de este cerdo gigante. Toda la información que buscamos, se encuentra en Agate Springs, Nebraska, situado en Norteamérica. Según los fósiles encontrados, los paleontólogos sugieren que se alimentaba de calicoteridos, hallando marcas de fuertes mordidas, encajando a la perfección con el premolar del entelodonte. Posteriormente, Norteamérica fue testigo de la llegada de un nuevo depredador, cuanto menos agresivo. Proveniente de Asia, se trataba de la ampasión, más conocido como el oso perro. Dicho animal, cruzó el estrecho de Bering, emigrando de China y Mongolia, con el fin de asentarse en nuevos territorios, y por lo tanto expandirse. Se piensa, que el oso perro, fue el detonante de la extinción del hienodonte, si bien, el clima contribuyó en gran medida, la estocada final la daría el ampasión. Pese a su descomunal tamaño, el Dinoius carecía de una de las características más importantes de un depredador. La inteligencia. Su cuerpo había evolucionado satisfactoriamente, pero su cerebro no. El oso perro contaba con un desarrollo neuronal, presentando un neocórtex mucho más alto, superior que el de su competencia. Teniendo la facultad de planear ataques, como los lobos de la actualidad, que tienden a crear emboscadas y ataques en grupo, por ello, es muy probable que el oso perro siguiera el mismo patrón de ataque. Llegando hasta un punto, en el que la comida escaseaba demasiado, dejando en desventaja al entelodonte. Debido a su gran tamaño, necesitaba consumir demasiada cantidad de carne, para suplir sus necesidades. El Dinoius, fue el último entelodonte sobre la faz de la Tierra, con él, desapareció un legado que había predominado durante casi 20 millones de años. Tenía la habilidad y la inteligencia, para sobrevivir en un entorno hostil. Tan comunes como los omnívoros de la actualidad, sin duda, uno de los depredadores prehistóricos, más letales que jamás hayan existido, ganándose el apodo, del cerdo asesino.